El silencio otra vez, como es, una, dos, tres, soy el rapero perro, el rapero perro, es el no tiene dueño, no tiene dueño Camino oscuro, desde las calles, donde se abarte, intencionadamente fuerte y duro, esto va atroz, cielo y cruel, mares de hiel, cielos de miel, corazón sencillo, hombre fuerte, extranjero indescriptible, intencionadamente guerrero, soy el rapero, es el no tiene dueño Hay mucho que contar y cantar, porque tu sueño, le pongo en el escenario, es el can sale del barrio, contaminado de rap y hip hop, atravesando el tiempo Así con situación de la calle, no es casualidad que me cruce y me halle, unos problemas por vivir y caminar, siempre libre, así es la clave, como en la calle, tengo mi llave Abro las puertas, para tenerlos importantes, reconocerlo, lanzo el dado con mucho cuidado, estoy centrado, muy concentrado, voy a jugar, esta vez he de ganar, a los problemas enfrentar Armar, colocar, las cien mil piezas, las rompecabezas, hay que soñar, mucho que apostar, a los que no te creen, demostrar, a los bajones superar Es el mi tag, can, mi aka, es el can, ok Atravesando el tiempo, no te miento, por tanto, cuanto, un segundo, canto y salto, esquivo yo me hundo, el perro vagabundo El silencio mata este mundo, el silencio mata este mundo Este mundo, este mundo, este mundo He trabajado como chino, he caminado full, soy peregrino, camino, camino, cojo el vino, es el momento, licor divino, obstáculos caídos, deseos son luminosos, es muy sencillo Hay que pensar en positivo y desechar lo negativo, que Dios siempre vaya contigo, es el can, el perro fiel y amigo Busca el nivel, al menos de arriba, que nunca te abandona, jamás te olvida Que viva la alegría, que viva la alegría Que viva la vida, que viva la alegría Meditación, acción, sensación Hay mucho que contar Hay mucho que cantar De la casa, de la villa, del mismo estilo Yo prosigo Y sigo mi camino Urbano Urbano De la casa, hermano De la villa, del mismo estilo Boliviano Boliviano Ropiendo el silencio Atravesando Por el tiempo Por el tiempo Atravesando al tiempo Atravesando al tiempo Atravesando al tiempo No te miento Por tanto, cuanto Un segundo Canto y salto Esquivo Esquivo No me hundo El perro Vagabundo El silencio Mata este mundo El silencio Mata este mundo El silencio Mata este mundo Atravesando al tiempo No te miento No te miento Por tanto Cuanto Un segundo Canto y salto Esquivo No me hundo El perro Vagabundo El silencio Mata este mundo El silencio Mata este mundo El silencio Mata este mundo El silencio Mata A este mundo Ramillete Lirico El silencio Mata este mundo Levántate El silencio El silencio Mata este mundo Mata este mundo